Escao de corazón es lo que quiero ser Una promesa, un corazón, un mundo nuevo Escao de corazón es lo que quiero ser Una promesa, un corazón, un mundo nuevo Oh flor de lis, norte a Simón Te correrías por el libro de la selva Tengo las ganas, la decisión Para dejar en este mundo mis huellas Escao de corazón es lo que quiero ser Una promesa, un corazón, un mundo nuevo Escao de corazón es lo que quiero ser Una promesa, un corazón, un mundo nuevo ¿Quién dijo miedo? Grito de patrulla Van avanzando a lo lejos adelante Sendos, escollo, vienen de frente Son esperanza, roberás y el éxito Escao de corazón es lo que quiero ser Una promesa, un corazón, un mundo nuevo